La tecnología está rápidamente cambiando el mundo de la transportación, desde vehículos que se manejan solo hasta autos que se transforman en avión. Los detalles en esta edición de Tu Punto Social. ¿Qué les parece un automóvil que cuando lo necesites despegue y viaje por los aires? Pues esa realidad está cerca. Esta semana en la Feria de Autos de Ginebra, la empresa Audi y Airbus presentaron el Pop-Up Next, un drone para dos pasajeros que permite viajar por el aire y por la tierra. El Pop-Up Next despega y aterriza verticalmente, utilizando ocho hélices. Otro proyecto es el taxi aéreo Cora, de la empresa Kitty Hawk, un híbrido de avión y helicóptero sin la necesidad de un piloto y totalmente eléctrico. Cora transporta a dos personas hasta 62 millas de distancia, logrando una velocidad de 110 millas por hora con una sola carga. Se espera que el mismo esté en operaciones para el año 2021. Uber también trabaja en un proyecto similar y esperan ofrecer este servicio en dos años en la ciudad de Los Ángeles, Dallas y Dubai. Y si prefieres viajar solo y no le tienes miedo a las alturas, existe el Zapata Easy Fly, un jet personal que permite desplazarte a velocidades de hasta 80 millas por hora. Son múltiples los proyectos que están experimentando con el transporte aéreo personal y existen muchos retos para lograrlo. Sin embargo, parece que en menos de cinco años, este futuro de ciencia ficción podría ser una realidad. Para Tu Punto Social, Juan Carlos Pedreiro, Univisión.